En este camino La lluvia me dirá Si ha sanado al fin Cada parte de mí Que se desprendan las gotas del cielo En mis manos En la vida hay que soñar Sin mirar atrás Baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría De ser tú Baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría De ser tú otra vez Y se encuentran hoy Todos mis pensamientos Que estaban ahí En cada recuerdo Ah No 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 Ahora Baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría Reza tú y baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría Reza tú y baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría Reza tú y baila entre las hojas Baila entre las hojas Moja tus zapatos Siente la alegría Reza tú y baila entre las hojas